Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tuyo eres bien y en el mar. Hoy te demuestro, cuanto te quiero, amándote hasta mi vida. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tuyo eres bien y en el mar. Hoy te demuestro, cuanto te quiero, amándote hasta mi vida. Hoy te prometo, amor eterno, amándote hasta mi vida.